Ana Veras El tiempo Todos los días después de los informativos en Todo Noticias 2 El principal acusado en la tragedia fue detenido este viernes por no comparecer ante el juez Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a los servicios informativos de Todo Noticias 2 Y hoy regreso con fuerza, con alegría, con ilusión, gracias lo primero por vuestros apoyos, por vuestros comentarios, gracias Gracias de esos apoyos me han vuelto las energías para poder informar de todo lo que han pasado en Madrid, en España y en el mundo Gracias, dos gracias, muchísimas gracias Y ahora, comienza, como siempre, perdón, estoy bastante nervioso porque estoy un poquito desentrenado Una semana sin hacer informativo estoy un poquito desentrenado, ya sabéis que como siempre Información y opinión Comienza Telenoticias 1 ¡Comenzamos! Empezamos con nuestra comunidad Con la noticia de nuestra comunidad Miguel Ángel Flores ha sido puesto en libertad por orden judicial en el caso Madrid Arena Miguel Ángel Flores, principal acusado en la tragedia del Madrid Arena Quedó en libertad en la noche de este viernes al sábado por orden del juzgado de guardia de Plaza de Castilla Con la obligación de no abandonar Madrid y de comparecer el próximo lunes ante el juez que ordenó su arresto este viernes por no firmar en el juzgado el pasado jueves Flores fue arrestado este viernes sobre las 3 de la tarde por la policía en un gimnasio de la capital Después de que el juez del Madrid Arena, Eduardo López Palot, ordenase su arresto por quebrantar, sin justificación alguna según el magistrado La medida cautelar de presentación quincenal en el juzgado que tenía impuesta desde que fue puesto en libertad en diciembre de 2012 Poco después su abogado presentó una solicitud de habeas corpus ser puesto inmediatamente a disposición judicial tras ser arrestado y, tras declarar ante el juez de guardia Este acordó su puesta en libertad con la obligación de no abandonar la localidad de Madrid y de comparecer ante el juzgado de instrucción número 51 el lunes Según ha informado en un comunicado la empresa Diviert, de la que Flores es presidente Una profesora de Valdeluz contradice el testimonio de uno de los padres de la víctima De las víctimas, perdón La tutora de una de las denunciantes del profesor del colegio Valdeluz Andrés Dede Ha declarado este viernes ante el juez instructor del caso que el padre de la chica nunca le comentó que su hija sufriera supuestos abusos en las clases de piano En contra de lo manifestado por el progenitor en sede judicial El juez Hermenegildo Barrera ha realizado esta mañana las últimas declaraciones que tendrán lugar dentro de la instrucción Sin perjuicio de que se puedan pedir más Por ahora, están pendientes los informes psicológicos de las chicas La investigación podría concluirse antes de que termine el año La próxima semana, la defensa del exdirector del Valdeluz y del anterior GEDO de estudios El abogado Jesús Mandri, solicitará a través de un escrito que se levante la imputación de sus clientes Al no haberse demostrado que tuvieran conocimiento de lo que ocurría con Andrés Dede También la próxima semana, el abogado Ramón Muñoz presentará como prueba de descargo Las conversaciones que Andrés mantuvo con varias alumnas a través del WhatsApp Para demostrar la cercanía que tenía con las estudiantes Quienes le tenían como uno de sus profesores preferidos en el centro escolar situado en el barrio del Pilar Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Leganés Un joven de 18 años ha muerto y otras tres personas han resultado heridas En la colisión de un mini y un citró en Picasso monovolumen En la confluencia de las calles La Palmera y Pablo Freire de Leganés El accidente se produjo a las 00.50 horas y la violencia del impacto hizo que el mini se empotrara Contra otro coche aparcado en la acera de la calle Según han informado fuentes de emergencias 112 Comunidad de Madrid El joven fallecido estaba consciente cuando llegaron los servicios de emergencia al lugar del accidente Y fue el primer en ser auxiliado pero rápidamente entró en parada cardiorrespiratoria A causa de los numerosos politraumatismos y la cantidad de sangre perdida Los facultativos del SUMA lo intubaron e intentaron maniobras de reanimación durante 40 minutos Pero tuvieron que certificar finalmente su fallecimiento en el mismo lugar del suceso Madrid logra su reto en el mundial de radio tras emitir 70 horas ininterrumpidamente World Radio Challenge, evento que Inforadio, la emisora de la Universidad Complutense de Madrid Ha superado el reto de las 70 horas ininterrumpidas de radio en directo desde la madrileña Plaza de Callao Las últimas palabras tras estos cuatro días de emisión de Fernando Carruesco, director de este proyecto, fueron Me voy a dormir A lo largo de este tiempo, hasta 11 emisoras universitarias de todo el mundo han competido en el primer mundial de radio de la historia En la emisión española han pasado por los micrófonos varios artistas como Virginia Laguat, IZAL, SFDK o los humoristas Berto Romero y José Corbacho, entre otros Los resultados de la competición internacional se conocerán muy pronto, según los organizadores La vocación, el amor por la radio, es lo que ha unido a más de 100 jóvenes durante cuatro días para que todo saliese perfecto Y lo que ha hecho que una treintena de personas trabaje durante medio año con el gran desafío de hacer historia Esto también es marca España, han concluido los responsables españoles Estamos en periodo electoral, ahora vamos a estrenar espacios de las elecciones europeas, de las partes de las elecciones de los distintos partidos que están en Madrid y en España Así que vamos a hacer un repaso a los principales titulares de las elecciones europeas aquí en todos los ciudadanos Vamos con las elecciones europeas El Partido Popular y el Partido Socialista pelean por 500.000 votos para estas elecciones de Europa El PP sería el partido más votado en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo con una estimación de voto del 33,7% y 20 o 21 eurodiputados Mientras que el PSOE obtendría el 31% de los sufragios, mientras que el PP sería el partido más votado en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo con una estimación de voto del 33,7% y 20 o 21 eurodiputados Mientras que el PSOE obtendría el 31% de los sufragios y 18 o 19 representantes en el Parlamento Europeo La encuesta preelectoral para las elecciones europeas del próximo 25 de mayo otorga la victoria al PP con un respaldo del 33,7% frente al 31% del PSOE y una horquilla de entre 18 y 19 eurodiputados Lo que supone una ventaja para los populares de 2,7 puntos Así lo revela el avance de resultados del estudio preelectoral de elecciones al Parlamento Europeo 2014 hecho público hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas En tercer lugar figura la coalición que lidera Izquierda Unida, con un 9,3% y 5 escaños, seguida de UPI, partido para el que se calcula un respaldo del 5,3% y 3 eurodiputados Arranca la campaña electoral low cost Arranca oficialmente la bátala de las elecciones al Parlamento Europeo, y lo hacen bajo la etiqueta de una campaña low cost Tras el anuncio del PSOE de no utilizar las famosas vallas para esta contienda electoral, algo que tampoco hará el PP en alguna región, surge el debate sobre si el modelo de marketing electoral está cambiando definitivamente o si se trata de un paréntesis a consecuencia de la crisis económica Vamos a ahorrar gastos que no tienen ningún sentido en la España de hoy, que reclama otro aire Así se pronunciaba el secretario de organización del PSOE, Oscar López, cuando presentó la campaña de su partido, la primera que realizarán sin colocar carteles en vallas publicitarias La disminución de ingresos fruto de la reducción de representantes en el Congreso y en las cámaras territoriales, por la que tiene una asignación de los presupuestos, motiva esta decisión ¿Pero estamos ante una decisión solo económica? No solo el PSOE, también el PP ha tomado esta decisión en alguna región, como en Castilla y León, donde desde la formación anunciaban una campaña más barata y austera El Partido Popular recupera confianza y supera por tres escaños a un partido socialista abatido Las elecciones europeas del próximo 25 de mayo serán todo un test para los partidos nacionales, después de dos años y medio de legislatura muy complicados por la crisis económica y los ajustes y reformas que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy Pero también por la convulsión social que han producido los distintos casos de corrupción política A un mes de la cita con las urnas, la encuesta de GAT-3 para ABC refleja una ligera recuperación del PP, el cual ganaría las elecciones europeas con un 33,2% de los votos y 21 escaños de los 54 que corresponden a España dentro de un Parlamento Europeo con 751 Con esos datos, superaría al PSOE por 4,6 puntos y 3 escaños Pero lo más interesante es la tendencia desde la anterior encuesta de GAT-3, en febrero pasado, el PP ha recuperado terreno y ha ganado 2 puntos porcentuales en estimación de voto y un escaño Mientras que los socialistas siguen parados en los 18 eurodiputados y han retrocedido 6 décimas más, hasta quedarse con un 28,6% Antes de terminar nuestro Telenoticias, mañana especial, mañana día del niño y también mañana todas las mujeres, más de 30.000 mujeres se llenarán de Rosa en el centro de Madrid Es una prueba atlética femenina más importante de Europa y la segunda carrera popular con más participación en la Comunidad de Madrid, tras la silvestre vallecana El objetivo de esta iniciativa es nombrar el deporte femenino y recorrer fondos para la lucha con descanses de mamá Y todos los dedos están con ellas, a ver si lo ponemos en plan a la cámara Ok, fijaos, yo subo ayer a Fema con mi madre, fijaos, así que con todas las mujeres estoy conectando Y también, mañana todos los niños intentará estar en el nuevo Murillo día del niño Estaremos intentando hacer un programa, perdón, la manía Ahora para explicar un poquito esto Estareis pensando, esto veis A ver Mañana intentaremos estar, este servidor y un cámara en Brava Murillo haciendo un programa especial con ustedes Con este micrófono, surísimo Estaremos con ustedes preguntándoles y recordándoles que mañana Madrid va a estar un poquito para el estado Pero recordamos que Madrid, el metro de Madrid va a representar el servicio Así que, Brava Murillo, para poder llegar al día del niño, coja línea 1 del metro, por favor Línea 1 del metro, línea 2 y línea 6 para llevar aquí a Brava Murillo, que hay que conectar el día del niño Y mañana estarán cortadas, las calles, todas las calles, la calle, desde Monclo hasta, todas las, todas las mujeres, perdón, mañana Así que, desde Gran Vía, pasando por Gran Vía, todas esas partes estarán cortadas Así que, cojan el metro, por favor Si quieren ir por Madrid, cojan el metro de Madrid, por favor Es un servicio público Y con esto terminamos Como siempre Este sábado, 10 de Mayo Y que no para Más noticias a partir de mañana en Brava Especial Y pasarlos el lunes Con nuestros telonoticios normales Y también, vamos a decir cositas Exclusivas Entrevistaremos a distintos youtubers En todo rango No voy a decir, no son famosos amigos Y otros también Son otros youtubers que ya les entrevistaremos Así que, la primera entrevista Ya lo llevo Va a ser con Bytex Pero lo dejaré en la descripción Será el primer entrevistado del canal Y próximamente a Portsalman Y a más gente iremos entrevistando a Andrés Aún no te van a decir No te van a decir No te van a decir No veo un techo que Lo estamos preparando para todo radio Así que, precisamente esta semana lo intentaremos grabar Hacerle informativo y vos Muestras preguntas van a ser necesarias en todo radio Para las entrevistas Así que, con esto termino Dar like, comentar y suscribiros Nos vemos mañana si ponemos en Bravo Brillo Gracias y hasta mañana Adiós